Recibir 50 mil dólares en este... ¡Woohoo! Recibir 5 dólares cada día Yo, yo erijo... ¡Bienvenidos nuevamente a Loicra Plus! El día de hoy vamos a ver qué prefieres Empezamos, ustedes dejan sus respuestas y yo las diré ahora mismo en directo ¡A darle duro! Juguemos a qué prefieres Juguemos a qué prefieres ... y te daremos dos opciones de respuesta Veamos si piensas igual que el resto de las personas A ver si pensamos igual ¿Qué prefieres? Nadar entre tiburones ¡Tiburones! Nadar con cocodrilos ¡Woohoo! Yo creo que elijo tiburones Creo que el tiburón puede ser menos agresivo El cocodrilo te arranca una extremidad El tiburón le pegas en la nariz y creo que te puede salvar Vamos a ver El 71% prefiere estar con tiburones Una buena decisión si piensas que solo 13 personas mataron por ataques de tiburones en 2020 ¡Claro! Mientras que hubo 40 muertes registradas por cocodrilos En el mismo año El cocodrilo es muy chungo amigos ¿Sabían que el cocodrilo te agarra una extremidad Empieza a dar vueltas y te la arranca como si fuera papel? Literal Son destructores de carne El tiburón igual y no te hace caso amigo Dice ¿Qué es esa cosa de ahí? Le pegas en la nariz unos ojos y creo que puede salvarte ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Usar un traje de esquí todo el tiempo Bien Caminar descalzo siempre Bueno obviamente Ay no sé pero esto es para siempre A ver el traje de esquí da igual Me dará color pero me pongo un ventilador Pero descalzo te puedes destruir las piernas ¿El 68% de la gente prefirió andar descalza? ¿Really? Pero tío es peligrosísimo Imagínate no podría salir a la calle amigos Salves a la calle y te agujereas todo No lo sé te rompes con vidrio Te puede dar una infección Te puede dar No lo sé Caminar sin zapatos ayuda a mejorar la circulación No 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 mamadas Siempre y cuando no vivas en climas extremos Claro no El no tener zapatos no sería un problema ¿Cómo que no es un problema tío? Camina eso en Latinoamérica En la calle Reforma Tú camina así Te vas a Te va a dar cuatro cáncer Y Y no sé tío Es que no puede ser Vivir solo en una isla tropical Vivir solo en una isla Vivir con amigos en la Antártida Vivir solo en una isla Buena No amigos Yo creo que La soledad es chunga Yo creo que No hay internet En Antártida puede llegar a haber internet Pueden ver que hay cables y tal Una isla No haces nada amigo No lo sé Con amigos Sí 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 Yo creo que es mucho más divertido Te vas a escalar el Everest Mueres con tus compañeros Y GG El 54% Uy muy reñido eh Muy reñido Muy reñido Tal vez el clima de una isla sea mejor Pero estar completamente solo Produciría cambios en tu ciclo de sueño Yo creo que Te daría una ansiedad Alucinaciones Y problemas de salud mental Sí Estar solo sin hacer No 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 Sí Somos una especie Un Nuestro animal humano Necesita de un compañero Necesita de una manada ¿Qué prefieres? Ser picado por 20 abejas En partes aleatorias del cuerpo Ser pateado 10 veces seguidas En la espinilla Buah Uff Ser pateado en la espinilla 20 veces O picaduras Le tengo mucha fobia a las abejas Si Igual Y no sé si soy alérgico Eh Soy muy fóbico a las abejas Nunca me ha picado nada Pero también te puedes romper esto Y no Y no arreglarlo Oh Qué chungo Es que Y si me rompen Y quedo jodido Y ya no me la reparan Le tengo mucha fobia Buah no lo sé Bueno también no Es muy chungo Es que No lo sé amigos Y si te patean suave Igual 20 abejas 20 venenos Es peligroso No amigos lo sé A ver yo creo que Si eres alérgico A un poco No es que es mucho veneno No Es mucho veneno Igual y te pueden picar Igual y no sabes Si te pueden picar un ojo Y quedarte ciego Venga Espinilla Si Una fractura La puedes arreglar El 58% De las personas Escogieron las patadas En la espinilla Y qué pasó Una buena decisión Si eres alérgico A las abejas Claro Eso es lo que dijimos Si no tienes este problema Probablemente Tu mejor opción Sería que te piquen Estos insectos En teoría Podrías soportar Hasta 50 picaduras Puedes soportar 50 picaduras 100 picaduras Para matar a un niño 100 picaduras Para matar 500 para un adulto En cambio Una sola buena patada Podría romper tu pie Es lo que decía Es lo que decía Es lo que decía Muy chungo Muy chungo No lo sé No lo sé No lo sé Muy difícil la decisión Esa Solo poder comer cereal Solo poder comer pasta 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 Además pasta Hay un montón de tipos El cereal es lo mismo El 59% Escogió la pasta Comer únicamente carbohidratos Es malo Ya sea en pasta O cereal Si todas tus calorías diarias Fueran satisfechas por cereal Estarías 10 veces Por encima Es mucha azúcar El cereal es aburrido amigo Tendrías deficiencia de vitaminas Lo que te llevaría A tener problemas de ceguera Coagulación en la sangre Y debilidad en los huesos Como que la pasta puede causar eso Así que las dos son malas Las dos son malas Pero no tío Es más rico con pasta Además puedes elegir un fettuccine Luego una pastita de crema Un pasta peni Tomatito Delicioso tío Es delicioso ¿Qué prefieres? Bañarte con agua hirviendo Bañarte con agua helada Mira A ver Es obviamente mucho mejor Bañarte con la helada Ok Lo helado Conserva mucho bien Muy bien tu piel Entonces Nada Helada A ver Yo adoro que me queme el cuerpo Yo adoro que me queme el cuerpo Con agua hirviendo Lo adoro Me encanta sentir En mi cuerpo arder Pero Pero Sé que Esto puede ser muy Muy chungo Te puedes bañar Sentirás muy feo Pero Es bueno Bueno hasta para la piel Amigos Es bueno hasta para el cabello El 52% eligió el frío Y realmente sería la mejor opción Claro El frío Buenísimo Es bueno incluso ¿Sabías que hay viejos sabrosos En plan Personas muy viejas Que se mantienen bien la piel Por bañarse en agua fría En plan Que se meten a bañar Vallas Varios minutos En agua helado Y conservan Como si fuera un congelador Su piel Como si fueras un Yo que sé No sé Como una carne Un bistec Que se conserva muy bien Con el frío Y lo caliente Al contrario Te deteriora la piel Un baño con agua hirviendo Te seca e irrita la piel Además de aumentar Tu presión sanguínea Está fuerte Está fuerte ¿Qué prefieres? Comer corteza de árbol En el desayuno O añadir leche fría A todas tus comidas Tío odio la leche La odio con toda la Amigos No soy team leche La odio Pero es que Obviamente esto te va a matar La corteza te mata Así que tendré que hacer El sacrificio Le pondré chocolate El 54% de los participantes Escogió la opción Más familiar La leche fría Ah que asco No me gusta Sin embargo la corteza de árbol Pulverizada se usa Con fines medicina Me estás diciendo Me estás diciendo Que si como corteza de árbol Me ayuda Fines Que combaten la diarrea Irritación Venga Todos a comer un tronco de árbol Tío A comer el tronco del jardín Así vas a estar increíble Te vuelves superman Te vuelves spiderman ahora Así que no sería tan malo Lo pensé Lo pensé En plan corteza triturada No está mal Ah pues si Ahora pensándolo bien Me vuelvo superman Comiendo un tronco Que prefieres Recibir 50 mil dólares En este instante Recibir 5 dólares Cada día Por el resto de tus días Mmm Yo elijo 5 dólares Yo digo que No Si yo digo que 5 dólares El resto Cada día de tu vida Bueno Espérate Hacemos las cuentas Hacemos la cuenta En plan a ver 5 dólares Por 365 Y vamos a suponer Que una persona Vive 70 años 80 Vamos a poner 80 años Venga Por 80 Conseguirías 146 mil dólares Pero Pensé que iba a ser más A ver Es 3 veces más esto Pero Con estos 50k Los puedes Convertir Los puedes multiplicar Invirtiéndolo Y además el dinero Se deprecia En 80 años No van a ser 140 mil Van a ser 100 mil Buah Yo Es que yo veía bien Lo de 5 dólares Como para ahorrar Pero no Yo creo que con 50k Los puedo multiplicar Venga 50k Ahora Y que no se deprecie Venga Mucho dinero rápido Suena increíble Pero el 52% De los participantes Prefiere recibir Una cantidad pequeña De dinero Diariamente Ok Si la esperanza de vida Promedio es de 70 años Recibirías Alrededor de 120 mil dólares 120 mil dólares Pero amigo Es que El dinero Amigos El dinero Baja muchísimo De valor En 20 años Fácilmente Te puede bajar Un 30% De su valor En 20 años Entonces Yo elijo Los 50k Si por que no Prefieres Siempre es de día Siempre es de noche Buah amigos Yo elijo De día Solo por una razón El sol Nos da Nos ayuda Nos ayuda A la piel Nos ayuda A las vitaminas Y esas cosas De noche Yo creo que Es muy abromante Da miedo Yo creo que No se Yo creo que Si siempre es de día Puedes hacer oscuridad En tu casa Apagas todo Cierras las presionas Y ya tienes noche Puedes entrar a un centro comercial Que todo esté tapado Y es de noche Pero si es de noche No puedes crear Una luz artificial Tan grande Entonces venga Yo elijo el día Un 58% La mayoría elijo de día Escogió vivir de día Y con mucha razón Ya que el sol Nos provee De vitamina Hombre También el calocito Vitamina D Que por cierto Yo debo tener La vitamina D En la miércoles Yo no salgo De casa Estoy todo el día Grabando Amigos Estoy en stream Tengo la ventana Cerrada Nadie me puede ver Yo no Dios mío Tengo la vitamina D Pero bajísima Si vivieras Perpetuamente En la noche Estarías pálido Y débil Ostras Seríamos Seríamos Todos muy Muy pálidos Eso es verdad Que prefieres No tener pulgares Que todos tus dedos Fueran pulgares Amigo Venga Todos los dedos Pulgares Let's go El 62% Prefiere No tenerlos A ver Todos los dedos Bueno no Es que no se podría jugar Minecraft No es que el pulgar Es importante amigo No podrías saltar En el Minecraft No podrías saltar Yo creo que todos Los dedos pulgares Es como lo mismo Un poco más gordos Y chiquitos Es verdad Que el que todos tus dedos Fueran pulgares Sería muy extraño Sería extraño Pero si no tuvieras ninguno No podrías agarrar Simples y cotidianas Como lavarse los dientes Escribir O sostener algo Serían muy difíciles Claro El pulgar es importantísimo Amigo El no se ¿Qué prefieres? Usar ropa de verano En invierno Usar ropa de invierno En verano Vamos ropa de verano En invierno Let's go Me encanta el frío Venga Me gusta el frío Me gusta Si 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 Yo si elijo Un shortcito Ahí en el frío Let's go En el verano Yo creo que te puede dar Un infarto amigos En plan Usas un montón De suéteres Yo creo que te peta algo Esto te Esto a ver Te puede dar pulmonía Pero venga Una samanita y ya Siempre he dicho El que Es más fácil Ponerte Imagínate Que te pones una mantita Aquí no dice Que no te puedes poner una manta Yo voy con una manta Y listo Ya estoy calientito Pero Tener calor Todo el tiempo Y tener que gastar Luz En un montón De ventiladores Y que seguramente No me No me ayuda Pues venga Yo soy yo El 68% De la gente Eligió usar ropa de verano Yo soy team frío Yo soy team frío Sin embargo Si te mantienes hidratado El mejor escenario Sería usar ropa de invierno En verano Aunque suena incómodo Podrías sobrevivir siempre Y cuando Bebas mucha agua En cambio Un invierno De temperaturas bajo Me da hipotermia Con ropa de verano Podría ser lo último Que hagas Ya me morí Ya me morí Bueno también Bueno si no tengo Ninguna manta Así está chungo No lo sé Pero El calor Me da Me da mucha angustia Amigos Esto es todo Bueno eso ha sido todo Nos vemos en la próxima Let's go ¿Qué has aparecido? Dígame acá abajo en los comentarios ¿Qué respuestas has tenido? Y si has coincidido conmigo Suscríbete a BobbyCrabPlus Crack Bye Chau Chau Chau